Rescatistas de Protección Civil Nuevo León y Grupo de Respuesta en Montaña realizaron el rescate de dos personas sin lesiones, quienes se perdieron en el Cerro de las Mitras, en el municipio de Monterrey. Según trascendió, los rescatistas se activaron tras el reporte de una pareja que se encontraban perdidos en el cerro con poca agua y sin comida, por lo que a través de su teléfono celular se obtuvo ubicación y se procedió con las labores de rescate entre seis elementos quienes iniciaron ascenso con el equipo requerido de cuerdas.